El Matucumén estuvo en la entrega de premios del Festival de Cine Gerardo Vallejo. Matías estuvo ahí hablando con sus ganadores. Estamos ahora con Mauricio Guzmán, presidente del Ente Cultural. Mauricio, contanos cuál es el balance del festival. Bueno, ha sido un festival muy importante para la provincia, para el país. Hemos tenido una asistencia de más de 8.500 personas. Hablo de espectadores a las películas que se hicieron 80 funciones. Están en tres salas distintas. Y bueno, la posibilidad de haber visto el muy buen cine que hace el país. Y haber en este caso este acto de estar premiando a los que han resultado ganadores y merecedores a menciones. Desde ese punto de vista, creo que vamos mejorando año a año el Festival de Cine Gerardo Vallejo. Estamos ahora con Ricardo Félix, coprotagonista de la película El Estudiante, que ha sido premiada en esta oportunidad en la competencia digital. Ricardo, bienvenido y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en esta película de Santiago Mitre? Fue muy interesante. Fue un trabajo en el cual cumplimos a rajatablas el guión. Un guión que estaba estructurado y nada, fue muy interesante. Fue muy buena la experiencia. ¿Qué opinas vos al respecto de la organización de este tipo de festivales? No, me parece perfecto. Me parece lo mejor que nos puede pasar. Digamos que las películas nacionales sean nacionales, que circulen por todo el país. Estamos ahora con Daniel Händler, que recién ha sido premiado en la competencia 35mm por su película Norberto, apenas tarde. Bienvenido y muchas felicitaciones. Muchas gracias, muy contento y orgulloso porque hicimos un recorrido con Norberto la película por muchos festivales y estamos culminando acá con este premio a mejor película y que me llena de orgullo y además que me une aún más a Tucumán con quien he iniciado lazos hace no mucho. Es tu primer rol como director y como guionista y ya estás recibiendo un premio por tu película. La mejor manera de arrancar, imposible. Sí, tenía un historial como director en teatro y en cortometrajes, pero es el primer largometraje y la verdad que sí, un desafío grande que este tipo de cosas, este tipo de premios, alientan a volver a repetir esta locura. ¿Y cómo fue esta primera experiencia como director de un largometraje? Bueno, fue mucho más disfrutable de lo que pensé en un momento que podía ser. La verdad es que paso a paso lo hicimos con mucho cuidado, mucho cariño por la película y bueno, obviamente habiendo sufrido imprevistos como toda película, llegamos al final muy contentos porque la película se parece mucho a lo que soñé y a lo que soñamos todo el equipo y bueno, estamos acá contentísimos. ¡Gracias!